¿Qué tal amigos de Magius Initiative? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la segunda reseña que tenemos de las tortugas ninja de NECA de las figuras que salieron hace como dos años creo para celebrar lo que es la primera película, el largometraje que hubo de las tortugas ninja y vamos ahora a ver la figura de Rafael, es la que tenemos el día de hoy este personaje que bueno pues gracias al cómic de The Last Running parece ser que ha tomado muchísima relevancia en los fans de las tortugas ninja así que vamos a darle una vuelta al empaque por ahí fotos de la figura muy muy parecida a lo que fue la botarga que en su momento se utilizó para hacer la película y en el acercamiento un poquito de lo que dice por ahí dice bueno lo mismo que hemos visto que puedes ya jugar con bueno más bien tener a los héroes de Nueva York a estos pues sí muchachos que habían sido expuestos a un poco de basura radioactiva y bueno pues aquí nos presentan a Rafael que es muy habilidoso es un ninja muy habilidoso, cuidado cuando él se pone furioso y si eso lo hemos sabido siempre no sabes cómo va a resultar que se ponga furioso este muchacho Rafael así que ahí está el otro lado del empaque y ahora lo vamos a abrir para que chequen ustedes qué tal está este Rafael de NECA de la primer película de las tortugas ninja aquí está ya fuera de su empaque el mismo bueno trae los mismos accesorios que Leonardo que revisamos hace poco trae un par de manos extras y adicional una terminación del antifaz extra trae la rebanada de pizza y trae sus dos puñales de este lado que aquí ya se los puse en la parte donde van en su traje el rostro pues ahí está vamos a acercarlo un poquito más este es de otro tono que Leonardo que tengo por aquí si se fijan este es un poco más claro el Rafael es un poquito más claro es una esta me gustó más no sé o sea están muy parecidas pero esta me gustó mucho el terminado tiene más lunares si se fijan de este lado tiene un poquito más de lunares lo que viene siendo las soft goods como le dicen en Estados Unidos que son las sombreras, las muñequeras, las rodilleras todo está muy bien hecho también en el Leonardo algo que me gustó mucho del caparazón de Leonardo y en este en particular es el detalle que tienen aquí de este lado del costado habíamos visto más en el video de Leonardo esta parte sin embargo lo de atrás vale muchísimo la pena que vean el terminado está muy muy bien hecho y bueno pues las armas las puede tomar sin ningún problema aquí lo puse con la pizza y de este lado pues ahí está la verdad es que están muy padres estas figuras NECA de las tortugas ninja me están gustando mucho y sobre todo pues conseguir las cuatro juntas pues está muy muy bien o sea de un jalón para luego no estar batallando con las cuatro muy bien este Rafael me gustó bastante las figuras de acuerdo al empaque seguramente ahí va a haber algún fan de NECA que nos va a decir son de 2018 si ya tienen un tiempo sin embargo en Liverpool las han seguido manejando constantemente no sé si tienen muchas en la bodega que ellos la traen aquí dice que las está trayendo importaciones factum no sé si sea un proveedor de Liverpool propiamente o si sea Liverpool quien las está trayendo pero pues tienen bastantes figuras de estas porque ya es como la tercera vez que hay un resurtido y ahorita lo hubo para finalizar el año o sea la verdad es que está muy muy bien esta figura de Rafael me gustó bastante y pues bueno como saben cuando una figura me gusta bastante creo que se dice poco sobre todo se disfruta porque pues vale mucho la pena ahí está este es Rafael de la primer película de las tortugas ninja de la línea NECA y yo soy Tello y esto es Magios Initiative el que sigue vamos a seguir con Miguel Ángel y para cerrar con Donatello así que no se la pierdan nos vemos hasta la próxima Hail Magi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!